Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kanyaman no durmió en toda la noche, aquí es donde estuvo y con quien estuvo. Kanyaman, la estrella favorita del mundo de la televisión y el cine turco, no durmió en toda la noche para ver la nueva temporada de Viola Come Il Mare 2, que sus fans esperaban con impaciencia. Pero no, esta vez no hay chismes, discotecas ni una nueva historia de amor. Por una razón completamente diferente, los ojos de Kanyaman se pusieron rojos por la falta de sueño. Aquí están los detalles. Los fanáticos de Kanyaman estaban ansiosos por conocer la verdad detrás del insomnio de la estrella durante toda la noche. En sus declaraciones en sus cuentas de redes sociales, Kanyaman explicó a sus fans por qué pasó toda la noche sin dormir, pasé toda la noche viendo los últimos episodios de la segunda temporada de la serie de televisión Viola Come Il Mare y definitivamente fue vale la pena. El cambio de ritmo fue evidente desde los primeros tres episodios, pero lo que vi superó todas mis expectativas. Ritmo rápido, cambios constantes de planos, sorpresas sucesivas, situaciones sorprendentes e inesperadas hicieron aún más interesante esta segunda temporada, siempre estás en guardia. Las declaraciones de Kanyaman generaron gran expectación entre los fans de la serie. En particular, las escenas de acción, los momentos emotivos y las sorpresas inesperadas de la segunda temporada de la serie parecen haber mantenido al público pegado a la pantalla. Yaman destacó que esta nueva temporada es una gran experiencia para él, una mezcla de emociones contrastantes, momentos alegres, momentos sensibles y conmovedores, escenas de acción, reímos, lloramos, pensamos. Felicito a todo el reparto, todos son muy buenos y convincentes, pero hay otro elogio a Kanyaman, que se superó especialmente a sí mismo. El desafío de actuar en italiano, que se volvió fluido y espontáneo, fue generalmente ganado. Ha creado un personaje fascinante, intrigante y versátil con un poder expresivo innegable. Estas palabras de Yaman revelan claramente su devoción por el personaje de Francesco de Emir, a quien interpreta en la serie, y el esfuerzo que puso para darle vida a este personaje. Francesco de Emir revela en este final de temporada su verdadera naturaleza como un hombre sensible, cercano y compasivo, decidido, con un gran sentido del derecho y la justicia, que se arriesga y se revela personalmente por una causa justa para alcanzar la verdad. Estas declaraciones despertaron gran curiosidad y entusiasmo entre los fans. Estas escenas finales, que dan esperanzas a la tercera temporada de la serie, parecen permitir a los espectadores encontrar respuestas a muchas preguntas que tienen en mente. Kanyaman ha recibido la máxima puntuación de sus fans no solo por su actuación, sino también por la profundidad y riqueza emocional que añade a su personaje. La razón por la que Kanyaman se queda despierto toda la noche es su amor por sus fans y su pasión por su trabajo. Si bien muchas personas pueden pensar que pasó la noche divirtiéndose, esta vez Yaman hizo todo lo contrario y reveló su compromiso con la nueva temporada de la serie y su entusiasmo por este proyecto. Esta situación revela una vez más su profesionalidad y la importancia que concede a su trabajo. También tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.